Ni huevones, ni rateros, ni pendejos, dijo Xochitl Galvez con Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano a su lado. Regla de oro, ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Señora, ¿de huevones, rateros y pendejos? Está lleno el PRIAN. Huevones que no quieren trabajar y se acomodan en diputaciones o senadurías plurinominales. Los dirigentes que se reeligen a pesar de sus pésimos resultados. Empresarios que no tienen empresas y sobreviven a base de asociaciones civiles. Políticos que llevan toda una vida viviendo del erario y están ahí, a su lado. Rateros que se han hecho millonarios trabajando como funcionarios públicos. Los que tienen cuentas en Andorra. Los que recibían sobornos a cambio de aprobar reformas. Esos a los que ustedes ahora les dicen perseguidos políticos. Los que se dejan pisotear a cambio de un puesto con fuero. A todos esos Xochitl Galvez los tienes ahí, echándote porras. Y de pendejos, bueno, es por demás. Bastaría con voltear a ver quién perdió 21 estados de la república en cuatro años. El PRI perdió más de 600 mil militantes. El PRD a 240 mil. Al PAN apenas si le alcanza para 277 mil afiliados. Se sintieron todopoderosos porque engañaron a la gente para salir vestidos de rosa y llenar el zócalo. Pero se quedaron solos cuando los llamaron a reunirse en nombre del PRI, el PAN y el PRD. Hoy quedó demostrado una vez más que no pueden engañar al pueblo con tanta facilidad. Podrán ser tendencia en redes sociales, darse aires de victoria en Twitter. Pero el apoyo popular no lo tienen. Ni siquiera movilizando a los que un día fueron los tres partidos más importantes de este país. La gente ya no se tragó el cuento de la marea rosa. Se quedaron solos y desfundados. Enfrentando una realidad que los tiene hundidos en la desesperación de no poder llenar un mitin en nombre de su candidata. Porque saben perfectamente que 10 mil personas reunidas en el ángel de la independencia, por ir a números muy generosos, son nada en comparación a las 200 mil personas que llenan en el Zócalo cada vez que López Obrador los llama a celebrar la transformación. 10 mil son nada en comparación a las 15 millones de personas que acudieron al llamado de participar en la consulta ciudadana que tanto despreciaron. Hoy Xochitl Galvez representa lo peor que le ha pasado a los mexicanos. La corrupción desmedida del PRI, las privatizaciones, el abuso de poder, la delincuencia e inseguridad del PAN, el autoritarismo que reprimía a estudiantes y opositores. Y todavía se atreve a presumir que no acepta ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Cuando eso es lo que abunda en el Frente Amplio por México, hoy dicen que son, ustedes, la nueva esperanza de México. Y ¿sabes qué? No te equivocas, Xochitl Galvez. Son la esperanza de los huevones que quieren seguir ocupando posiciones políticas sin mover un solo dedo. Son la esperanza de los rateros que añoran volver a sus privilegios, a los tiempos de los sobornos y los desvíos millonarios. Son la esperanza de los pendejos que piensan que van a volver a gobernar este país y que van a conseguir mayoría en el Congreso para frenar la Cuarta Transformación.